Después de muchísimos Stumblemanía que algunos fueron eliminados por Stumbleguys, hoy te traigo los 100 mejores momentos de Stumblemanía. Aquí podemos ver a este jugador que en su partida de Laser 3 podemos ver cómo es que apareció como que un bloque de color blanco todo extraño el cual era inmortal a los lásers. Al subirse podemos ver que los lásers pasan por abajo del bloque amigo, que tremendo buh. Este jugador usó algún hack para poder ver el camino real del mapa de Tile Fight pero aún así este pibe no se lo puede pasar ni porque usó hacks, cae en las cosas rojas amigo, pero qué hacker y qué manco. Aquí podemos ver a este jugador que usó el emote del corazón pero se pegó con esa cosa y salió volando casi hasta la final amigo, pero qué buen proti solamente pegarte con esa cosa y sales hasta arriba. Podemos ver a este jugador en el mapa de las bombitas, cómo es que está en la isla de este mapa, cómo es que llegó no lo sé pero podemos ver que no le pasa nada, al igual que puede andar sobre el agua y no le pasa nada. También podemos ver cómo es que puede llegar a la otra isla del mapa. Podemos ver cómo es que este jugador es un mega santo para el hielo que tenemos ahí en el mapa. ¿Será que este jugador puede estar ahí en el hielo? ¿Será que pueda llegar? No sé qué es esto que estamos viendo, es como que una banana de fuego amigo, qué onda. También podemos ver aquí esta cosa grandota que está haciendo como que un emote. También podemos ver a un bebé gigante amigo, qué onda con esto. Al igual que podemos ver cómo es que caminan por el cielo, o sea, ¿qué les pasa a su bug? Yo creo, pero ¿qué es esto? ¡Es un plátano gigante! ¡Y ese robot! Y en este video podemos ver las salvadas más épicas que tiene este jugador en el nuevo mapa de Blockdice legendario amigo, pero miren lo que es salvada. Podemos ver cómo es que usa los picos de manera perfecta amigo, pero qué locura. Son sus amigos. Aquí podemos ver cómo es que esta persona hizo el video más satisfactorio de Stumbleguise. Podemos ver cómo es que salta y va cambiando de skin al igual que va cambiando el mapa amigo, pero qué bueno se ve esto. En este video podemos ver a varios Stumbles, pero estamos viendo una versión de Lavaland si es que se congelara, un Lavaland de hielo. Oye, pero esa skin ¿de dónde salió? ¿Será que algún día salga algún Lavaland de hielo? Aquí estamos viendo cómo este jugador empieza esta partida, pero hay algo raro porque esa gomita está de color negro. Cuando esa gomita es de color verde amigo, pero cómo es que hizo eso, cómo es que se puso ese color de gomita. Aparte podemos ver cómo es que le salen muy bien los proti. A este pibe le tocó el mapa de Hot Wheels, pero cuando inició la partida amigo no había nada. Solamente esa cosa donde cae y ya todo estaba invisible, no se veía nada. Y de hecho se pueden ver cómo los obstáculos se quedaron ahí volando, no se cae ni nada. Y what the fuck, qué partida más fea. Y este pibe en el mapa del espacio descubrió estas rocas que están hasta arriba secretas. ¿Será que pudiera llegar ahí y quedarse parado? ¿Será cierto que podamos estar ahí parados? Aquí podemos ver cómo es que este jugador se multiplicó y se multiplicó muchísimas veces su propia skin amigo. Pero qué locura, cómo se hace eso. Estos jugadores se trabaron aquí y después aparecieron como en algo invisible. Era el mapa del tobogán, todo bugueado, estaban por abajo. Pero aparte había lásers amigo, pero qué onda si solamente se trabaron en un obstáculo y ya. En este otro video podemos ver a este jugador en Block Dash, cómo hace un truco rompiendo estos bloques amigo. Pero pone como un emote, se para en el bloque destruido amigo, un truco que jamás había visto. Y al final podemos ver cómo es que sobrevive. Aquí podemos ver a un youtuber abriendo los nuevos sobres del nuevo álbum de Stumbleguys. Cómo es que le sale un reno, cómo podemos ver que le salen cartas épicas. Y hasta le salió varias cartas legendarias amigo, pero que esta apertura fue muy épica. Y al final le salió la tarjeta cromada, una tarjeta especial. Lo que estamos viendo es el mejor jugador de Stumbleguys haciendo el mejor protip. Podemos ver cómo en este mapa de las bombitas, él se pone a brincar arriba de las bombas para poder sobrevivir ya que ya no hay suelo. Qué satisfactorio es ver esto. Aquí podemos ver a este jugador de Block Dash, cómo es que usa la cabeza para brincar amigo. Pero qué protip es este, usa como que este emote para pararse donde él quiere. Y después podemos ver cómo es que salta muy alto usando este emote amigo. Pero qué tipo de jugador es este. Literal usó la cabeza. Podemos ver cómo es que a este streamer le tocó su mapa en la balanza y nada, sin hielos. Podemos ver que también suscriptores andaban por ahí y podían volar. Ahora lo que parece ser un jugador pro nos enseña cómo es que podemos pasar este mapa de Tile File brincando con mucha delicadeza hasta el final. Podemos ver que las plataformas se caen y no le pasa nada. En esta partida de Laser 3 podemos ver cómo es que este jugador agarró a esta jugadora y brincó con ella el láser para poder salvarla. Pero después esta le metió un puñetazo. Amigo, la traición. Aquí podemos ver claramente a un jugador de la beta por la skin que lleva. Pero amigo, este bug que hace es una locura. Sube la pared solamente haciendo doble salto. En el mapa del templo este jugador tuvo mala suerte porque llegando a las rocas, amigo, lo eliminaron automáticamente y perdió la partida por eso. ¡Cosa! 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 Yo también me hubiera puesto así, la verdad. Aquí podemos ver una partida de Honey Drop, pero amigo, caen muchas skins de superhéroes y aparte el contador está como de equipos. ¿Quién sabe cómo también tiran como que bombitas, amigo? Pero es que son miles de superhéroes. Este pibe nos va a mostrar todos los bugs que hay en StumbleGuys. Como pueden ver son muchísimos, espero que no le pase a nadie. ¡No! ¡Qué pensé en el principio! ¡Ven a despegarle otra para atrás! El StumbleGuys de este jugador se buggeó porque pueden ver que es como que un cuadrado todo está junto, no se ve nada. No sé cómo es que este pibe puede tocar ahí la pantalla si no se ve nada. Pero bueno, seguramente es por su ecatel. Según este youtuber aquí en el mapa del templo, si nos vamos hasta atrás y nos aventamos al mar, podemos aparecer ya casi en la parte final del mapa. ¿Será cierto? Podemos ver a este jugador jugar normal, mete un emote, pero cuando le meten el puñetazo, pum, lo pasan para el agua. ¿Qué le pasó? Este jugador en el mapa de Botbatch, podemos ver cómo se vienten los tubos, pero pone un emote. Y podemos ver cómo es que poniendo este emote puede estar ahí en los tubos sin que le pase a nadie. Lo vuelve a repetir y podemos ver que sí le funciona, pero qué buen bug. Aquí este jugador encontró su mapa sin nada, obstáculos, todo estaba invisible. Tuvo que pedir ayuda de otros para poder subir al siguiente nivel. Y una vez que subió en la otra parte del mapa, tampoco había nada, amigo. ¿Pero qué ha pasado? Aquí podemos ver cómo es que este pibe está gigante en una partida y voló hasta la meta del mapa de Hot Wheels. Y lo peor, amigo, es que ganó. Elimine a estos hackers del juego ya. Aquí podemos ver cómo es que un pibe estaba escondido debajo del mapa para sorprender a sus amigos. Y así poder ganar, amigos. ¿Cómo se puede estar ahí abajo? Y es que hasta saltó en él, amigo. Este pibe no tiene vergüenza. Que también se pasó el mapa de Super Sly pasando por debajo de los toboganes. Y aparte de que también el pibe hace como que un Sammy truco a la inversa, amigo. No lo vio sentido, pero se ve muy bien este truco. Yo jugaba así, pero me corté el pelo. Aquí podemos ver cómo es que este jugador iba a llegar tranquilamente a la meta. Y al momento de llegar, quiero hacer este truco de pasar por un lado. Pero podemos ver que no se la contó y cuando quiso llegar, alguien ya la había ganado. Lo que estamos viendo es algo muy triste. Podemos ver cómo es que a este jugador no le cargaron la textura. Si ahora se quedó en esa parte del mapa, no va a poder pasar. Según este youtuber, si en el mapa del templo nos vamos hacia la parte de atrás. Y nos aventamos, supuestamente vamos a aparecer ya casi en la parte final del mapa. Aquí podemos ver una gran final. Cómo es que el pingüino adelantó al tiburón. Pero el tiburón le mete una patada y lo deja atrás, amigo. Le ganó de último momento. Pero qué buena jugada, qué épico. Lo que estamos a punto de ver es épico. Podemos ver cómo es que esta jugadora se sube en la bombita y le pega una patada y se la avienta el enemigo. Y podemos ver cómo es que sale volando. Pero qué, pro. Aquí podemos ver dos jugadores que cayeron al mismo tiempo. Y al momento de terminar la partida, podemos ver que no quedó nadie. Fue un empate. Aquí podemos ver el Stumbleguys 2. O tal vez es una copia. Podemos ver a Mr. Stumbleguys caminando con otro. Saltando obstáculos en un mundo medio raro. Si el Stumbleguys es muy bueno, ¿por qué no han sacado Stumbleguys 2? Aquí podemos ver a un jugador abajo de la meta. Y podemos ver que también ayudó a que su compa se metiera con él con un corazoncito. O sea, mira, mira. ¿Cómo se puede hacer eso? Y es que este jugador está en la isla secreta del mapa de las bombitas. ¿Cómo es que llegó ahí? No lo sabemos. Pero, amigo, se puede andar por ahí. Aparte puede volar el pibe. Y es que aparte se puede llegar hasta la otra meta. Y ahí se ve el tiburón, amigo. Pero, ¿qué le pasó al mapa? En el mapa del espacio a estos jugadores no les funcionó el teletransportador ese. Y podemos ver cómo es que están ahí. Pero, amigo, no lleva a nadie. Todos se caen al vacío. Y en este video podemos ver cómo es que estas skins usan el emote de transformación. Y podemos ver cómo es que pasan a ser otras skins mucho mejores. No sé por qué no pasa esto en Stumbleguys cuando usamos el emote. Pero se ve demasiado épico. Aquí podemos ver a este conejo cómo salta en este trampolín. Y podemos ver cómo es que se va a toda la orilla del mapa hasta llegar a la otra isla, amigo. Pero, ¿qué locura con este conejo? Aquí podemos ver a este jugador cómo es que usa este proti para poder pasar los bloques por un lado, amigo, en el nuevo block dash. Podemos ver qué pasa como si nada. No se resbala, no se cae ni nada. Aquí podemos ver cómo es que este jugador usa este emote. Y cuando lo usa podemos ver cómo es que van cambiando los mapas de la parte de atrás, amigo. Pero qué bueno se ve esto. Ojalá así pase cuando usamos un emote. Podemos ver a este pibe ahí durmiendo re normal. Pero también lo podemos ver parado en una de esas cosas del mapa del tobogán. Pero también hace como que un emote ahí en el mapa del hielo haciendo el Sammy Trick, amigo. Pero un emote volando, what the fuck. Este grupo de amigos aquí en el mapa del espacio vieron que no funcionaba esta cosa que teletransportaba. Y podemos ver que le metieron un puñetazo a su amigo para que pudiera llegar a la otra parte del mapa. Eso, sí son amigos. Este jugador estaba parado en esta bombita hasta que hizo explosión y podemos ver que casi llega al barco. ¿Será que puede estar ahí? Aquí nos presentan una gran idea la cual sería un emote de un globo, amigo. Podemos ver que al usar este emote podríamos saltar más alto. Pero qué locura de emote y sinceramente me gustaría que estuviera dentro del juego. Un jugador nos cuenta que le pasó algo muy extraño en una partida del mapa del templo. Yo siento que ese mapa del templo está muy bugueado o está embrujado. Pero lo que él nos cuenta es que estaba a punto de llegar a la meta pasando una roca. Se quedó parado ahí y algo invisible lo jaló donde salen las piedras. Sinceramente, si de mí me llega a pasar algo así, amigo, yo desinstalo el juego de una. Aquí podemos ver cómo es que un jugador descubrió un nuevo mug en el mapa del Block Dash. Podemos ver cómo pasó por debajo de los bloques y salió como si nada. Aquí podemos ver que dos pibes están corriendo a la meta, pero llevan una gran rivalidad. Pero uno se cansó y lo que hizo fue meterlo abajo del mapa, bugeó a su contrincante. Pensó que le iba a ganar así que lo que mejor hizo fue meterlo abajo del mapa y bugearlo. Al final ninguno de los dos ganó. Podemos ver que este pingüino se sube aquí al muro, pero le están esperando otros dos pingüinos. Y podemos ver que entre esos pingüinos saltan y podemos ver cómo es que llegan a la parte arriba del mapa de los temple. Este es el mayor bug de Stumble Guys. También podemos ver cómo se atora con los hielos y al momento de pasar a la otra partida podemos ver cómo acá la gente flotando, volando. Y puede andar ahí siendo inmortal. Lo que estamos viendo simplemente es raro. O sea, ¿qué le pasa? Este jugador está muy bugeado, amigo. No sé qué tipo de hack sea ese. Podemos ver cómo es que este niño compró un paquete completo de puras figuritas de Stumble Guys. Y podemos ver ahí al dragón. También podemos ver al plátano. Podemos ver varias skins. Se ven muy bien. Dime en los comentarios qué skins estás viendo. Lo que estamos viendo no tiene explicación porque podemos ver esta skin de gomita, pero pues de otro color. Ya que sabemos que la skin de gomita es de color verde, pero aquí la podemos ver de un color diferente. Podemos ver cómo este jugador de bloques se cayó, pero los bloques lo sacaron volando hasta arriba. ¿Pero cómo pasó eso? No sé qué es lo que estamos viendo, pero podemos ver cómo es que esta jugadora puede subir esta cosa sin que le pase nada. Pueden ver cómo es que va bloque por bloque y así sube este obstáculo. Vamos a ver qué es lo que hace esta jugadora. Ahora está aquí en el mapa de Lava Rush. Está aquí por los volcanes estos que lanzan bolas como de lava. Uy, amigo, le pegó con una patada, amigo. Y sacó volando una de esas bolas de lava, amigo. Pero esto es increíble. Al parecer esta partida creo que está bug porque llevan avanzando, pero los volvió a regresar como que al principio. Y ahora podemos ver que no hay obstáculos, amigo. Pero qué tipo de bug es este y por qué la partida está así de bugueada. Solamente los viejos van a poder recordar esto. Y estamos viendo a este hacker que está volando por el cielo del mapa de la jungla, amigo. Podemos ver que va a caer en la final. Y lo consiguió, cayó en la final. Vamos a ver qué es lo que hace esta jugadora. Y uy, amigo, podemos ver cómo es que logró saltar hasta la segunda de esas cosas que se mueven. Está muy alto y así pudo saltar y hacia allá. Aquí vemos este video donde nos pregunta si el bug del nuevo mapa nos hará ganar o perder. Y podemos ver que este jugador cae en el bug donde va a salir hasta arriba volando. Pero podemos ver que él tuvo como que un pequeño error. Porque a la segunda que sale volando podemos ver que cuando llega hasta arriba como que se desintegra, como que se quema. Así que dime, ¿este bug es bueno o es malo? Aquí podemos ver a este jugador de Block Dash que usa como que un truco muy raro. Que es como que al momento de pegar a los pinchos pega con el puño. Y podemos ver que sale volando hacia arriba, o sea, no se cae, pero lo más raro es porque tiene una galleta azul. Alguien me dice, ¿por qué tiene un boxeador azul, amigo? ¡Esto existe! Aquí podemos ver una comparación de Stumble Guys como es actualmente en los 23 en el mapa de Tile File. Y como era antes en el mapa de Tile File, amigo, antes era mejor. También podemos ver el Lava Rush hoy en día que nos paramos pues en esta meta no pasa nada. Pero antes, amigo, nos podíamos transportar hasta la final. Y también podemos ver cómo es actualmente el mapa de los coches y cómo era antes, amigo. Antes pudiéramos pasarnos por la parte de atrás. ¿Qué prefieres? ¿Un mapa nuevo o un mapa viejo? Esto es demasiado épico. Podemos ver cómo se pega con los pinchos, los saca volando, pero pone un emote y podemos ver cómo se salva de los lásers. ¡Pero qué buen truco! Lo que estamos viendo es algo muy raro y es que estamos viendo una partida de Lava Rush, pero no hay nada de Lava. O sea, no podemos ver Lava por ningún lado. Podemos ver a este pana que se brinca por aquí y pasa todo en la orilla del mapa y del templo solamente brincando, amigo. Pero es que no tiene fin esta cosa. Este jugador llegó a la meta, se puso a dar de vuelta, se puso a vacilar, pero por estar ahí presumiendo y vacilando, amigo, se le acabó el tiempo y no pudo clasificar, no. Y es que mire cómo se le puso la cara al youtuber, amigo, no se lo creía. Aquí tenemos a otro pibe, pero ahora sí está grabando la pantalla con su móvil de cómo se está poniendo gemas en el estúmulo. O sea, no le cuesta nada, podemos ver cómo se pone y pone gemas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? Aquí este pana ganó una partida y podemos ver cómo se quedó bailando un gran rato y después de que por fin se quitó el bailecito, amigo, se buggeó su juego. Nada más podemos ver ahí el cielo y como que una parte del mapa, pero amigo, qué raro. Podemos ver cómo es que este jugador se hace un récord mundial en el mapa de la jungla, pero lo hace volando, amigo, será hacker o podrá volar de verdad. Aquí podemos ver cómo es que unas skins se transforman, pero podemos ver cómo es que a estas skins les sale como que algo rojo, como que algo brillante alrededor de ellas, amigo, pero que se ven muy bien con eso. Sinceramente, no sé qué sea, pero se ve bien. Este jugador encontró la manera de caminar en el mapa del tobogán en el agua y podemos ver cómo es que se pasa este mapa pues caminando, o sea, no resbalándose, sino caminando. Pero qué locura. Estamos viendo una partida normal de Vodvash, esta jugadora al parecer no tiene buena suerte con los bichos, pero podemos ver cómo es que se sube a esa cosa que avienta pintura de Vodvash, amigo. Yo pensé que no se podía hacer. Podemos ver cómo es que a estos jugadores en su mapa de fútbol no les tocó ningún balón, amigo, no había balones en todo el mapa, pobrecitos. No hay balones, mi pana, no hay balones. Aquí podemos ver cómo es que este jugador se cayó y una vez que regresó al mapa, amigo, estaba invisible. ¿Cómo hizo este bug? ¿Quién sabe? Era invisible para los demás, como yo. Aquí podemos ver a este jugador que le tocó su mapa buggeado y es que estaba jugando al mapa de Tile File, pero arriba de este mapa parecían como que brincolines. Y también al llegar a la meta, pues se veía otra parte del mapa en la cual podía atravesar, amigo, pero qué tremendo bug. Aquí podemos ver a este jugador usando el truco para ser inmortal, se está pegando una pared, lava en land y una vez que pasa la siguiente ronda podrá volar, amigo. Y es que hasta puede andar en la isla secreta de ese mapa, pero qué locura de bug. Eso sí, las bombitas no le hacen nada. Este es el mejor truco en Vodvash. Podemos ver cómo pegándote a la orilla del mapa puede estar ahí haciendo emotes y no te va a pasar nada. Puede estar ahí todo el rato y vas a ganar. Podemos ver que este gatito juega muy bien el mapa del tobogán, pero al momento de caer podemos ver que esto es infinito. Cae, 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 pero pues nunca llega al final. Lo que estamos a punto de ver también es triste y es que podemos ver cómo es que a este jugador no le sirven los teletransportadores, así que por ende pues perdió la partida, qué triste. Lo que están a punto de ver es cómo se hace un empate en Stumble Guys. Esto pasa muy pocas veces, pero sí lo que están viendo es un empate con ceros restantes. Pero bueno, la skin de este jugador se buggeó y ahora solamente va venzando el suelo. ¿Por qué esta brujita va venzando el suelo? No lo sabemos, pero no sé por qué no se quiere levantar. Soy yo cuando voy a la escuela. Este video nos enseña cómo es que antes podíamos hacer estos protips en el mapa de Vodvash, pero después de una acluyación no podemos hacer ninguno de esos. Nos caemos al vacío. Aquí en el mapa de Nerf podemos ver cómo es que este jugador usa este trampolín al momento de estar en el cielo. ¡Pum! Le dispara a otro y sí lo baja. Podemos ver que si disparamos mientras volamos, sí le podemos hacer daño. Yo no sabía esto. Y aquí podemos ver este bug en el mapa del templo, que en esta parte tenemos que aventar esta banana. Y una vez que salen los pinchos, ¡pum! nos saca volando y vamos a poder estar en este pilar. Podemos estar en este lugar secreto usando este bug de la banana. Pero ¿cómo es que una banana nos puede sacar volando? Podemos ver cómo es que se juntaron un montón de bananas para aventar bananas a una roca. Y podemos ver cómo es que la detienen y ¡pum! la roca explota. ¿Pero por qué la roca se convierte en morado? ¡What the fuck! ¿Será que volando en el mapa del espacio se podrá llegar como que a esas piedras, eh? Podemos estar en esas piedras. ¿Qué es lo que esconden? En el mapa del avalan, sinceramente, no sé qué pasó. Podemos ver que se quedó trabado este jugador y pues ahí se quedó, no se pudo mover. El coche de este jugador pues sufrió algunos pequeños bugs en el cual pues pueden ver que va de lado y no va de frente, amigo. Va derrapando. ¿Quién sabe qué le pasó? Se ve muy raro eso. Esto que nos van a enseñar es un bug en el mapa de Rush Ur que solamente brincando el trampolín podemos pasar del otro lado del portal y así ganar todas las partidas. Lo que estamos viendo es muy satisfactorio. Una partida con las primeras skins especiales. Con puras skins especiales, amigo. Miran cómo brillan, cómo se ven, qué colores. Nah, amigo, re tranquilo. Este jugador nos enseña que tiene como que una skin secreta de un dragón morado y podemos ver que está jugando en este mapa de la barrush. Pero uy, ahí va brincando con el esqueleto este rojo. Pero uy, amigo, de la nada aparece este skin de dragón morada gigante. Es la skin que vimos hace rato, pero ¿qué le pasa a este jugador? ¿Qué le pasó a su dragón? En este mapa de Blockdash podemos ver a los clones, amigo. Una sola persona jugando con todas esas skins de este ninja azul especial, amigo. Se ve muy satisfactorio. Pero ¿por qué está usando un montón de skins él solo? En este video podemos ver cómo es que existe un filtro. ¿Qué te dice? ¿Qué skin de Stumble Guys eres, amigo? Me parece raro que este te lo diga un filtro. Pero también tenemos este otro filtro que te dice qué tipo de jugador eres, amigo. Ahora imagínate que te salga el noob, amigo. Pero qué desgracia. Y aquí podemos ver cómo es que otro jugador estaba atrás de la meta esperando a su víctima. Pero podemos ver que este fue más inteligente y se fue por un mapa solamente caminando y brincó a la meta. No se fue volando, pero sí espantó al otro. Y este video es un poco raro porque podemos ver cómo es que esta gomita como que se transforma. Y ahora, amigo, podemos ver que juega en modo arcoiris, amigo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el modo arcoiris? ¿Y por qué se puso así su skin? ¿Acaso se comió una estrellita de Mario? ¿Qué onda? Aquí podemos ver a otro pro cómo es que se cayó accidentalmente y hizo un doble salto. Y podemos ver que se pasó así todos los coches con doble salto, amigo. Pero qué locura. Podemos ver que este jugador tenía una partida normal de Honey Drop, pero se cayó y podemos ver cómo se bullo entre dos hexágonos, amigo. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos, pero al parecer va a ganar si se queda ya atorado. Este niño hizo una ruleta en la vida real usando un spinner y también dibujando las skins que podrían tocarle. Podemos ver cómo es que da de vueltas esta ruleta en la vida real y toca la skin de Influencer. Este bug que estamos viendo es usar dos emotes a la vez. Podemos ver cómo es que agarramos a alguien con el emote de corazón y lo empujamos con el emote de patada, amigo. Podemos ver que así podemos ganar y se hace muy fácil poner dos emotes al mismo tiempo. Aquí le puso un emote normal y lo tiró. No se podía hacer eso. Aquí podemos ver cómo es que un jugador recreó el mapa de Tile File, pero en Minecraft y podemos ver que es muy realista ya que aparecen los bloques en verde y si no se caen. Sinceramente me gustaría jugar más este mapa en Minecraft que en el propio Stumble Guys. Aquí podemos ver cómo es que tres panas están empujando uno al otro para poder caer arriba de estos portales del mapa del espacio y estar los tres arriba de cada uno. Esta foto se ve espectacular y todos haciendo su respectivo emote. Y cómo no la fotito junto. Este jugador de la beta no se enseña... Para lenta podemos ver la salvada más épica de Block Dash, amigo. Pero qué suerte es esa. Y aquí en el mapa de Laser Trace podemos ver cómo es que este se avienta, pero también se lleva a su rival con el emote de corazón. Sinceramente yo no me sabía este truco. Y aquí en Block Dash este jugador se avienta, le pega un puñetazo y saca volando a su rival. Aquí en Lavalán podemos ver cómo es que lo intentó salvar, pero amigo, se pasó derecho, no pudo. Este jugador está como que checando su lista de emotes y podemos ver que le aparece un emote como de un rayito. Podemos ver que está peleando con un machpache, pero podemos ver que al final este pibe usa su emote de rayo contra el machpache, lo deja paralizado, lo deja ahí tirado y él gana. Estos dos jugadores están aquí en el mapa de BotBash. Al parecer se están intentando subir a ese pilar, esa cosa de ahí la que lanza las chorros de agua. Y podemos ver que sí se logró subir el gato ese, se puede estar ahí. Aquí en el mapa del tobogán estos amigos ayudaron a cruzar a su amigo Alien a la otra parte, amigo. Qué buen protip, pero al mejor protip es el de la amistad. Lo que estamos viendo es una partida muy tensa. Solamente quedan pocas plataformas y muchas bombitas siendo lanzadas, pero esta jugadora brincó sobre una bombita y llegó a la otra plataforma del enemigo y le pegó un guantazo y la tiró, amigo. Pero qué pro, pero qué destreza. Y bueno, aquí otro bug de Vlogs. Podemos ver cómo es que estamos volando ahí en el cielo, amigo. No hay mapa, no hay nada, pero qué onda con esto. Aquí podemos ver cómo les tocó este modo por equipos, pero amigo, no se ve normal. Tenemos el modo espectador y lo estamos viendo desde el cielo nuestra partida. Pero cómo se puede jugar eso. Y es que no se ve casi nada, se ven bien pequeños. El pase de batalla de este jugador simplemente quiso desaparecer. O sea, no se ve nada, no hay ni lo comprado ni en lo gratis, amigo. Qué le pasó, no quiso estar con él. Pero compra el pase con 50 gemas, bro. Podemos ver cómo es que este granjero se aventó a la pintura con un pavo. El granjero regresó el checkpoint, pero el pavo se quedó ahí en la pintura. Yo creo que lo va a rescatar, pero no, amigo, metió a todos los pavos ahí en la pintura, amigo. Los atrapó. Y aquí podemos ver cómo es que este conejo empieza a buggear el nuevo mapa de Vlogs legendario, amigo. Pero mira todos los protips que hace este conejo. Y es que este jugador es bastante bueno, como podemos ver. Aquí podemos ver a este jugador en el mapa del espacio que le pega a esta cosa. Pone su emote de fiesta y ¡pum! Y aquí podemos ver cómo es que lleva por toda la partida este mote de fiesta. Y es que, amigo, se ve muy raro cómo es que vas avanzando y llevas ahí luces, llevas ahí una bola, amigo. Pero qué onda, ¿por qué hace esto? Esto en Volga y se arregla tu juego. Y este jugador nos va a enseñar el nuevo bug de Canon Clive que estamos viendo. Y es saltar en esta cosita amarilla. Y podemos ver cómo es que nos va a salir volando hasta la parte de arriba. Y es que, amigo, podemos saltar muy alto con este bug. Lo que estamos viendo aquí es muy satisfactorio. Podemos ver a este jugador cómo es que está en la fase secreta del mapa de Laser Dash, amigo. Es muy difícil. Lo que vamos a ver solamente es para los viejos. Aquí podemos ver muchísimos balones en el mapa de Block Dash. Podemos ver que este jugador hace lo posible por poder sobrevivir. Pero, amigo, ¿qué hacen balones en el mapa de Block Dash? Es una locura. Aquí podemos ver cómo es que era el antes de esta pelota. Cómo la podíamos usar antes. Y podemos ver que no se pone la plataforma en rojo. No se ponía. Pero aquí podemos ver cómo es la nueva pelota. Y la nueva pelota, pues, no puede hacer esto. O sea, pues, se pone en rojo y te caes. En este video podemos ver a dos personas que van sintonizadas perfectamente. O sea, brincan al mismo tiempo. Se mueven para el mismo lugar. Y, amigo, caen de cabeza. Pero, ¿qué locura de movimientos son estos? En este otro video podemos ver cómo es que este skin usa ese mod. Y ahora se convierte en modo arcoiris, amigo. Pero alguien me dice cómo puedo yo usar esto. Aquí podemos ver a esta persona que sobrevivió bastante tiempo en el mapa de Laser Dash. Con lo cual, amigo, los lasers salieron de control. Podíamos ver cómo iban tan rápido y este bro iba sobreviviendo. Y aquí podemos ver a otro jugador. Cómo es que era TanCray que les usaba para poder hacer protips. Y, amigo, lo terminó tirando con un puño. Y es que, amigo, le encanta tirar gente de Block Dash con los puños, amigo. ¿Qué le pasa? Aquí podemos ver a una persona en el mapa de la Blanca que se iba a caer. Pero un bloque de hielo lo salvó, amigo. Pero después se buggeó con el mismo bloque de hielo. ¿Pero qué le pasó? Aquí estamos viéndolo de hace rato. Un bloque blanco que no le pasa nada. Pero lo podemos ver en el mapa de las bombitas. Y podemos ver que puede estar ahí arriba en este bloque blanco sin caerse al agua. What the fuck? Podemos ver también cómo es que pueden llegar a la isla. Cómo traspasan también el barco. ¿Qué onda con esto? Están en la isla con este bloque blanco. What the fuck? Aquí esta jugadora pasa de un lado del mapa al otro lado. Solamente saltando por la orillita. Pero qué pro y qué suerte. Podemos ver a muchas skins especiales ayudadas entre ellas. A poder cruzar la meta del mapa del templo. Y es que sabemos que podemos estar atrás de esta meta. Pero también podemos estar arriba como que de la meta. Estos dos se hicieron equipo. Y podemos ver cómo es que lo ayudó a subir a la meta. ¡Qué bueno! Hace mucho tiempo podíamos jugar con Mr. Stumble montado en el pavo que Stumble Guys metió. Pero pues que amigos se veía muy bien la verdad. Y pues lo sacaron después. A este jugador podemos ver cómo es que le pegó la piedra y lo sacó volando. Y cayó encima del otro. Pero con esto le pudo ganar. ¡Qué buen proti! Y esto es algo raro. Ya que podemos ver como que una pelota de fútbol en el mapa de Nase 3. What the fuck? Lo que estamos a punto de ver es demasiado raro. Pero podemos ver cómo es que este mapa de Honey Drop. Y es que los bloques no son invisibles. Podemos ver cómo es que podemos estar ahí arriba. Estos bloques de hielo no se derriten. No les pasa nada. Y amigo, ¿pero qué les está pasando a este mapa? ¿Qué tipo de hacker es este? Aquí podemos ver a estos jugadores que le salen llamas a cada rato. Y es que amigo, ¿cómo buggearon el juego? Podemos ver cómo es que le sacan fuego. Y aquí no hay mucho que explicar. Es un conejo cayendo del cielo en el mapa de las islas. Es un poco raro esto. Pero se ve satisfactorio cómo es que va cayendo. Y después de un buen rato, pues ya cae al mapa, amigo. ¡Qué bueno por el conejo! Alguien me dice, ¿cómo es que este pibe hizo eso? Aquí podemos ver cómo es que un mapa se buggeó. Como que se fusionó con otro mapa. Estamos jugando en uno, pero en realidad estamos jugando en otro, amigo. Una locura del mapa del mapa de Lavarruish. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Y acá podemos ver el mapa del tobogán. ¿Cómo es que se buggeó? Y como que está más abajo, amigo. No tiene sentido lo que estamos viendo. Es un mapa buggeado, pero un mapa buggeado que afecta a todos. Y es que, amigo, no se ve nada. Solamente se ve el agua. Está como que muy feo eso. Este jugador nos cuenta que en su partida desaparecían jugadores apenas llegando a la línea de meta, amigo. Pero qué miedo. Y aquí podemos ver otro modo espectador, pero en el mapa de los lasers. Sinceramente, se ve muy bien, pero amigo, qué feo modo. ¿Por qué no podemos jugar? Ok, otro modo en espectador. Pero ahora desde el vlog de allí podemos ver cómo es que esos bloques caen del cielo. Y ahí podemos jugar. Se ve muy bien. Lo que están a punto de ver, nadie lo podría creer si no estuviera grabado. Así que se los dejo. Y podemos ver el legendario mapa de Lava Rush, pero sin lava. Este youtuber estaba jugando al mapa del Tobán tranquilamente, pero por desgracia se cayó y amigo lo regresaron hasta el principio del mapa. Pero el mismo youtuber también atravesó las paredes de Vlogge como si nada. O sea, ¿qué le pasa? Esto que estamos viendo es una partida muy rara de Laser Trace. Podemos ver que aparecen hasta la parte de arriba, pero pues van cayendo poco a poco. ¿What the fuck? Este youtuber ya iba a ganar en el mapa de la nieve y podemos ver cómo pasó la meta, pero no se la contó. Pensó que ya había ganado, pero no apareció otra vez en el checkpoint y ahora sí se aventó. Este truco en el mapa de Rush Hur, así que te subas a esta cosa y puedes ver todo el mapa. Podemos ver cómo es Laser Trace al primer minuto, que es algo tan aquí. A los 5 minutos podemos ver que va un poquito difícil y aumenta la dificultad. Pero a los 10 minutos podemos ver que va muy difícil y ni siquiera sabemos dónde va a caer, amigo. ¿Qué es esta cosa? Esto que estamos viendo es una falla secreta del mapa de Laser Trace. ¿Cómo llegamos ahí? No lo sé, pero podemos ver cómo es que es como que una zona plataforma y un láser nos pasa por ahí. A este jugador se le buggeó el mapa y podemos ver cómo es que atraviesa el mapa, pero no va para ninguna parte. O sea, se ve muy raro, pero cómo llegó ahí no lo sé. Aquí podemos ver a muchísimas personas buggeadas en este mapa de Burrito Bonanza, en la parte final, en ese tubo. Las podemos ver buggeadas y no se puede salir ahí, o sea, de ahí no van a salir nunca. Este skin que estamos viendo tiene poderes. Y es que podemos ver cómo es que aquí en Block Dash salta los dos bloques como si nada. Podemos verlo de diferentes ángulos, se ve muy épico. En esta otra partida de Block Dash podemos ver cómo es que este jugador de Samu se multiplica por 3. O sea, podemos ver que está jugando con 3 tumblers al mismo tiempo. Y es que esto me dejó sin palabras, no sé ni siquiera cómo explicarlo. Podemos ver a todas las skins juntas brincando de un lado a otro, amigo. No se buggean ni nada, pero alguien dígame cómo es que hizo esto. Y aquí podemos ver el bug que vimos hace un momento. Podemos ver cómo es que este jugador se pega con estas cosas y pone este emote de Saiyajin. Y podemos ver cómo es que puede llevar el emote de Saiyajin por toda la partida. Que sinceramente se ve muy bien. Lo que estamos viendo es legendario, ya que es el mapa del tobogán pero en versión lava. Y aparte está jugando con el esqueleto de color negro que absolutamente nadie tiene en esta versión del mapa de lava. Yo pensé que esto ya no existía, pero aquí lo podemos ver. En este video estamos viendo cómo es que estas skins cambian de color solamente al cambiar el color de piel. Algo que no debería pasar. Son skins de cristal que deberían estar tal y como su color, pero no. Podemos ver que cambian. Lo que estamos viendo me confunde. A ver, es como que una versión de Stumball Guys, pero yo creo que en Roblox o en algún otro juego. Porque el mapa se ve muy raro. El Stumball Guys se ve como que pasadito de kilos, amigo. No sé qué le pasó al Stumball Guys, pero sé que no es el Stumball Guys original. Ha de ser una copia. Y lo que estamos viendo es algo muy raro porque podemos ver como que una partida de carros pues como espectador. Pero como que estos carros están en la parte de abajo y hay como que jugadores en la parte de abajo que se ven muy poco. Solamente se ven sus nombres pero nada más. O sea, no se ven nada más. Podemos ver que estamos en la parte de abajo y es que esto está de locos. Aquí podemos ver la grabación de un hacker. Y nos dice que queremos un tutorial de esta nueva ruleta de puras especiales. Amigo, mira esto. Podemos ver que le toca la nueva skin de Mr. Orbit, amigo. Pero qué locura. ¿Qué hacker es él? Y aquí podemos ver cómo es que este jugador llegó a las mil rondas del nuevo mapa de Block Dash. Mil rondas, amigo. Pero qué locura. Pero amigo, ¿por qué después baja 7? ¿Acaso me estaba mintiendo o qué? Podemos ver esta pared llena de TNTs. Pero esta jugadora no sabe qué hacer. Se quedó parada porque pues era una pared. No la podía atravesar ni nada. Y aquí podemos ver otra fase secreta. El mapa de Block Dash. ¿Cómo es que este jugador se le apareció así el mapa, amigo? Pero qué locura de mapa. Pero pues brincó como nada. Podemos ver a dos jugadores que se pusieron a trollear haciendo esto para que los demás no pudieran subir. Ok, uno sí lo logró. Pero amigo, estaban trolleando. Estamos a punto de ver transformaciones de skins, pero en 3D, amigo. Podemos ver unas skins en RTX reales, amigo. Con unas transformaciones muy buenas. Este jugador que estaba en el mapa del espacio le dejó de funcionar el teletransportador. Así que sus amigos con los emotes le ayudaron a pasar. Podemos ver que también se fue por un camino secreto en el mapa del espacio. Y llegó a la meta, pero no clasificaba. No ganaba. Y es que esos sí son amigos, pero qué buen video. Aquí podemos ver cómo es Block Dash, pero sí duramos mucho tiempo. Desde un minuto hasta llegar a muchísimo tiempo. Y es que yo no veo que cambie nada, pero sí la dificultad. No sé cómo es que ese pibe aguanta. Aquí podemos ver que si ponemos esto en nuestro nombre y vamos a nuestras skins, vamos a tener todo desbloqueado. Supuestamente, yo no me lo creo, pero ahí podemos ver que sí. Y bueno, esto sinceramente no tiene palabras. Es una copia del Stumbull Guys, pero como que muy rara. Gracias. Este jugador pues le tocó la de malas y podemos ver cómo se buggeó. Pero pues este bug hizo que lo tirara pues el Block, que ya perdió la partida, pobrecito. Y esto que pasó en el mapa de Block Dash, pues quién sabe por qué se fusionó con otro mapa. Podemos ver que es el mapa como el avalanjo combinado con el mapa de Block Dash. What the fuck? Podemos ver este iPhone que es de hace muchísimos años, ya está muy viejo. Y podemos ver cómo es que buscan Stumbull Guys en la App Store y podemos ver que les sale. Pero es una versión de Stumbull Guys muy vieja y no se puede jugar. Lo que estamos viendo no tiene palabras. Es una partida de Honey Drop buggeada. Podemos ver todos los hexágonos de color rojo. Pero ¿por qué se puso así, amigos? ¿Son hackers o qué? Este jugador nos enseña un nuevo bugge aquí en el mapa de los camiones estos y podemos estar ahí acostados. Y bueno, la jugadora insana podemos ver que se pasa de un lado al otro solamente brincando en ese mapa. Lo que estamos viendo es una partida de Block Dash legendario, pero con la ronda número mil, amigo. Este jugador pasó la ronda número mil y podemos ver que el Block Dash legendario es una locura. Muy difícil de poder pasar, pero este pibe llegó. Estamos viendo una ruleta secreta la cual te da una skin especial, amigo. Skin especial asegurado, una ruleta que nadie conoce. Aquí podemos ver este truco de poder salir volando, pero ya se ve mucho mejor. Y para terminar este video, no hay mejor forma que ver algo más satisfactorio en Stumbull Guys que esto. Podemos hacer un brinco, podemos ver este brinco y van cambiando los mapas de fondo, amigo. Pero qué buen video satisfactorio.